El Señor me permitió traducir a español una canción de Kirk Franklin que se llama My Life is in Your Hand y esa canción estaba sonando mucho en las radios seculares de Nueva York y el Señor en una ocasión taxiando, andaba en mi taxi, el Señor me permitió hacer la traducción de esa canción Esa canción me siento contento porque el Señor ha abierto puerta y muchas iglesias, incluso la iglesia bautista la cantan en República Dominicana y en Colorado Spring me mandaron un video de un grupo musical tocándola en su iglesia y es un privilegio para mí, amén, muchos de ustedes la han escuchado pero quizá otro ya lo olvidaron, la grabamos en el 96 y quisiera decirle a cada uno de ustedes, Edwin cuando esté listo, que la vida de nosotros están en las manos de Dios a ver si me pone esa música, esa música va a sonar, hermoso, gloria al Señor, dale volumen no importa por lo que estés pasando, tu vida y mi vida están en las manos de Dios Aleluya Tú no te preocupes, tú no tienes que temer Todos tus problemas, Él los puede resolver En Jesús hay un amigo, que tus lágrimas secará Si te sientes abatido A tu lado estarás Vi conmigo, yo sé que soy valiente Sé que puedo vencer Sé que puedo vencer No importa lo que venga Mi vida está en Él Mi vida está en Él Bríndale un aplauso al Señor por esta hermosa selección Tú no te preocupes, tú no tienes que temer Todos tus problemas, Él los puede resolver En Jesús hay un amigo, que tus lágrimas secará Si te sientes abatido A tu lado estarás A tu lado estarás Y conmigo yo sé que soy Yo sé que soy valiente Sé que puedo vencer No importa lo que venga a mí Mi vida está en Él Con Cristo soy valiente Con Cristo soy valiente En Él puedo vencer No importa lo que venga a mí Mi vida está en Él Cuando lleguen pruebas acércate a Dios Cuando lleguen pruebas Que te hacen desmayar Que te hacen desmayar Y sabe que todos tus amigos Todos tus amigos No los puedes encontrar No los puedes encontrar Ah, pero recuerda que en Jesús hay un amigo Recuerda que en Cristo hay un amigo Que tus lágrimas secará Si te sientes abatido Si te sientes abatido Jesús dijo que a tu lado Él estará A tu lado Vamos, di conmigo Olivia en este desierto que pasa Sé que soy valiente Sé que puedo vencer No importa lo que venga a mí Mi vida está en Él Mi vida está en Él Con Cristo soy valiente Con Cristo soy valiente En Él puedo vencer Con Él puedo vencer Gracias Jesús No importa lo que venga a mí Mi vida está en Él Vamos con todo tu corazón Dilo Oh, gloria a Dios Sé que puedo vencer Sé que puedo vencer No importa lo que venga a mí Mi vida está en Él Con Cristo soy valiente Con Cristo soy valiente En Él puedo vencer Con Él puedo vencer No importa lo que venga No importa lo que venga Mi vida está en Él Mi vida está en Él Vamos, díselo una vez más Con Cristo soy valiente Sé que soy valiente Con Él puedo vencer Sé que puedo vencer No importa lo que venga No importa lo que venga Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida está en Él Mi vida está en Él Con Cristo soy valiente Con Cristo soy valiente Con Cristo soy valiente En Él puedo vencer Con Él puedo vencer Con Él puedo vencer Con Él puedo vencer No importa lo que venga No importa lo que venga Mi vida, mi vida está en Él Mi vida, mi vida está en Él Gracias Señor, aunque vengan pruebas di conmigo Si estás enfermo ya casi a morir di Cuando nadie te ama, cuando muchos te dan la espalda simplemente di Gracias Jesús Denle un aplauso al Señor